Bueno y por acá continuamos nuevamente con otro video, ya hoy con este video decirle a los amigos suscriptores que hoy si vamos a llegar a casa Ya nos acercamos un poquito más, así avanzamos un poquito sin cámara Bueno así que por allí quiero mandar un saludo a Delmi Vela hasta Italia Italia, saludito, bendiciones, yo creo que va a ver este video y decirle que por aquí ando en El Salvador nuevamente No quería que me viniera de España me decía, entonces pero lastimosamente no se dieron los sueños Pero por aquí andamos nuevamente, así que saluditos para usted mi amiga Delmi Échele ganas, bendiciones y si un día me quiere escribir por ahí estamos siempre conectados en Messenger Así que gracias y pues si usted me quiere buscar en las redes sociales, en el Facebook pues Ahí está todo mi nombre, Samuel Antonio Campos González Cuando no le realizan los sueños a uno pues uno queriendo y no puede Yo tengo un sueño y yo quisiera que los amigos me ayuden allí a poderlo lograr Ajá Ajá, tal vez me patrocinen una hamaca para... ¿Es buen comienzo? Ah sí, es buen comienzo Sí, para cumplir el sueño Ajá, bueno Vaya amigos, alguien que le quiere colaborar a René con la hamaca lo puede hacer Para cumplir el sueño Para que le cumpla el sueño Ajá Bueno, así que ahí ya vamos cerquita, ya vamos casi llegando Pues para usted que se preguntaba a ver hasta dónde van, qué familia van a visitar Ya casi vamos a entrar Ya casi, unos pasitos Muchas gracias porque nos ha acompañado en este bonito recorrido, en este camino Muchas gracias Como decíamos, casi dos kilómetros eran No, como kilómetro y medio Casi aproximando es a dos Pero lo importante es que ya vamos llegando Eso sí, ya vamos a llegar allí De esa familia Claro Yo quiero ver la reacción ¿A qué es una entrada? No, pero entremos por la principal Ah, bueno Por la calle principal Chocito Llama a platicar, Chocito Aquí se quema caloría mucho Sí, sí Aquí rebaja uno ligero Sí Se está subiendo, bajando Aquí floreando están los palos Por aquí Miren, cuando estén maduros Van a estar algo Algo Van a estupar al suelo Algo altos están Son de oro allá, bien maduros De oro Qué rico Están ricos Ese mango, pues no Ese mango es bueno Don Dani Bueno, por aquí nos acercamos ya a la colonia A la colonia, al caserío Así es Ya casi Vamos ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Cansado Ahora estamos Sí, dice que de verdad Tenía días de no hacer caminatas Así Se cansa uno Bueno, así que por aquí Encontramos la familia trabajando, señores ¿Trabajando? Sí, trabajando Un proyecto en camino Y es lo bueno Nunca quedarse estancado Aquí está la materia prima Que están usando Cuando uno mete las patas Y va a estar amasando Yo me acuerdo Cuando estaba haciendo Ya va a estar así ¿Ya va a ver? ¿Te acuerdas, Mariel y Samuel Cuando jugamos con lodo Parecimos la casa renta Sí Yo me tengo que montar a jugar Ajá Que me embadornamos toda la cara Que perdía el papel o tijera A toda devanarse Así es Bueno, así que hemos llegado Muy buenos días Familia Buenos días Gracias Pues aquí hemos llegado a la familia Gracias a Dios, pues ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien Que bien Que bien Que estén bien Gracias Aquí, mire Gracias ¿Visitándola nuevamente? Ah, pues sí Está buena Y le hemos venido allá Haciendo un proyecto, ¿verdad? Para que Buenos días Buenos días Se ve bien bonito Me dicen Que estén construyendo Allá los amigos suscriptores Que a veces dicen Que quieren ver Se hacen las casas de adobe Es decirles que estas casas son Riquísimos El clima que se siente adentro Es más fresco Que el ladrillo O cualquier otro material Sí Ah, sí Muy fresco Bueno, así que por aquí Nos encontramos ya Instalándolos pues en la familia De ¿Cómo es su nombre? Rosa Mélida Martínez Rosa Mélida Martínez Pues aquí, mire Venimos con mucha alegría Y mucho entusiasmo Pues acá los muchachos De El Go Play Por supuesto Visitándole Para poderle traer Esta bonita ayuda Pues que viene de parte Pues nada más y menos De unos suscriptores Que ya van a ser mencionados Pues muchas gracias Allí a ellos Pues por Pues hacer presente Esta familia Así que Pues Cuéntelo un poquito Amiga Rosa Este Que sintió Cómo se siente usted Al ver que Pues de repente Y nos dirigimos Para acá Para donde usted Pues yo me siento contenta Y agradecida De ver que ustedes Tienen la buena amabilidad De visitarlos Por aquí estuvimos en diciembre Ah pues sí De verdad Me acuerdo de usted Sí Gracias Igual que ustedes Tienen el buen acuerdo Dios les va a recompensar Esos pasos Que andan pegando Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Ay yo digo que es bien Así vamos ¿Poco a poco? Sí Mientras Diosito Los tiene vivos Pues Exactamente Aquí vamos pasando Y usted ¿Dónde es que vive? Allá verdad No aquí Aquí va a vivir Sí Esta es la casa Que me están haciendo Ah Allí vive Que viene conmigo En diciembre Que nosotros vinimos Ella tenía la casita Embarrada de lodo Nomás Sí Ajá Ahí está lo que ha sacado Los amigos han visto Cómo hacen embarraditas Las casas Sí Ah sí Pero hoy sí Se ve que Pues ya está construyendo De adobe Sí De adobe Qué bueno Le va a quedar bien bonita La casita Muy bonita Sí Ajá Así es Entonces pues Deciles ahí A todos Los amigos Suscriptores Que van a ser mencionados Que de antemano La familia del Godplay Les agradece mucho Porque Gracias a ellos Pues nosotros Estamos acá Pues este Ya haciendo Real Ese buen deseo Que ellos Tomaron Cumpliendo 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 ahí Con la petición De los amigos Suscriptores Que se han comunicado Con nosotros Decirles que un poco tarde Pero sí Ha llegado Acá A la familia Donde ellos Han elegido Para mandar Las ayudas Así es Eso es algo Pues muy importante Y pues Como decíamos Por allí Hay veces De que Pues Se atrasa un poquito Para Para poder hacer real Pero como lo andamos Haciendo con mucho cariño Para las personas Que estamos visitando La verdad Estamos felices ¿Va que no se sienten Ni el cansado Yo se sienten ¿No se sienten Ni el cansado? ¿Yo se sienten? Pues la verdad Yo que un ratito La pena Venir Casi cuarenta minutos Pero la verdad No se sienten Muchas veces Como decimos Venimos a hacer Una buena causa La verdad Creo que Eso es Lo que nos motiva Seguir Seguir caminando Para venir Y llegar A esa familia Y uno bien Y venimos Súper felices Y ahí estaba usted Pues Laurita Y no estaba No es que ahorita Ahorita agarro oxígeno Por la brisa Que le pegó Así que Este Pues invitar A todos los amigos Suscriptores Que tienen la buena voluntad De seguir ayudando Decirles que nosotros Como la familia Del GO Play Y pues En algunos videos También va a salir En el GO ¿Verdad? Estas ayudas Que es el oficial Cuando los visitamos En el tiempo Que repartimos Los víveres Las canastas Entonces ahí Van viendo ellos Cada casa Donde vamos Entonces ellos dicen Yo quiero ayudarle A esta persona Se ve que tiene Muchas necesidades Exactamente Así es Claro que sí Bueno también Pues darle gracias A nuestra amiga Rosa Que nos ha recibido Acá en su hogar Y pues Aunque Pues está La venimos allá En construcción Pero El hogar Pues no son Cuatro paredes Sino que Es la familia Que lo habita Así es De que Le damos gracias Pues por recibirnos Y decirle De que Este Pues a continuación Vamos allí A platicar Muchas cosas Y pues Esperamos El apoyo Allí de los amigos Suscriptores Viendo nuestros videos Pues Y pues algún amigo Suscriptor Que quieran Pues seguir apoyando Pues familias necesitadas Como lo dijo Samuel Estamos totalmente A la disposición Ahí para Inmediato Para Lástimamente Pues no pueden hacer Así inmediatamente Pero por muy lejos Que estén Nosotros las hacemos llegar Las hacemos llegar Claro que sí Y con mucha alegría Exactamente Así que Pues les invitamos Que nos acompañen En los próximos videos Pues se va a hacer La entrega De lo que ustedes Ven en cámara Pues esta Esta ayuda Que a esta familia Se le va a entregar Gracias a dos Suscriptores Creo Dos o tres No dos Bueno así que Gracias a estos dos Amigos suscriptores Pues De antemano Pues Nuevamente repito Dios les va a bendecir En grande Así que Pues vamos a continuar No se pierde Desde el próximo Usted que nos ha Pues Seguido Desde el inicio Seguimos En esta familia Desde el primer video No 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 creo que No se va a Pues sí Para que se va a apartar Así que Gracias Saluditos Continuados Nos vemos en un próximo No se va a apartar No se va a apartar